La formación musical tanto en conservatorios como en escuelas de música se está adaptando al marco europeo en materia de aprendizaje, siendo uno de los principales objetivos la programación didáctica por competencias. La profesora Ana Mercedes Bernia presenta una propuesta de competencias clave en música e invita a la reflexión y al debate para que programar por competencias sea una realidad fácil y no una barrera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.